Gordo Pollas 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 Ve graba que ya está grabando Ayúdenme a subirlo pobrecito que termine la carrera Púchalo, púchalo No pueden subirlo La bestia, no, no lo pueden entre todos Es imposible subirlo No se puede subir, no se puede subir No se puede subir No se puede subir, no se puede subir No se puede subir, no se puede subir La bestia, la bestia No se puede subirlo No puede subirlo Pero es buen patrocinador No se puede subir, no se puede subir, no se puede subir No importa la panera Se formó en sal pa' fuera Acá cabe todo el que quiera No lo parezca conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Gatúbera llegó al trono! ¡Gatúbera llegó al trono! ¡Ay! ¡Qué bárbaro, Gatúbera! ¡Va para arriba! ¡Gatúbera ya anda! ¡Bantallando, Gatúbera! ¡Pero ahí está! ¡Hombre! ¡La bestia otra vez nuevamente lo volvió a hacer! ¡La bestia! ¡Viva de nuevo! ¡Haciéndole a la bestia! ¡Saludándole desde la cúpula! ¡Dicador! ¡Único! ¡Ahí tenemos a la bestia llegando nuevamente! ¡Primero lugar otra vez la bestia! ¡Qué hacemos con la bestia! ¡Eh! ¡El hombre araña! ¡A dónde lo llevan! ¡No le van a echar loco nada más! ¡Aquí tenemos a Gatúbera! ¡¿Qué le pasó a Gatúbera?! ¡Gatúbera, Gatúbera! ¡Entra el hombre araña y Gatúbera! ¡Tramado! ¡No sabemos quién le tiene aquí! ¡Ay no! ¡Le falta comer! ¡Carne del pelo chino! ¡Menudo ñamón que también! ¡Tortas Lupitas! ¡Panda House! ¡Uchi Ávila! ¡Esto fue patrocinado por Torre Faccionaria de Guasave! ¡Monto Express! Montes, Brincolines Montes, Torre Lupita, Los Algoneros, El Pollo Loco, Smart Tech, Sushi Ávila, Sope Espadilla, lo mejor Sope Guasave, Panda House, Express. También ahí tenemos al Jabalí, Mario Jabalí con sus tacos. Ahí estamos, autoservicio Caló. Aquí estamos. Una palabra de los ganadores. La bestia que fue el ganador. ¿Cómo viste esta carrera, bestia? Bien fácil. Bien fácil. No, pero tenía muchos enemigos ahí enfrente de ti. Teníamos a todos aquí batallando la Gatúbera. ¿Cómo te pareció Gatúbera esta carrera? En esta carrera me pareció muy bien. Gracias por la diversión en Montes, el Pollo Loco, por todo lo que dieron el voto para nosotros para hacer esta grande carrera. Te están saliendo las vasijas ahí, no sé qué traes ahí, que no se ve mucho. Ahí está. Allá tenemos a ese superhéroe que, este es muy travieso, le faltó hacer más travesuras, o le hicieron más travesuras. O la bestia vuelve a ganar otra vez. La bestia, ¿qué podemos hacer con la bestia? Se ganó todos los premios, ya no había que hacer, todos los brincolines ya son de él. Se llevó la troca del panadero, del carro, del gordopolla, todo se ganó. ¡Éale! Salud para el público. Un baile de festejo. Y un bailecito de festejo nada más, por haber ganado. ¡Yeah! Esto es un pepito y flor. Que sepa dónde iba Lencho el perillero. Le va, pues aquí estamos con este evento, tratando de que se le hayan pasado bien, un rato a gusto. Y con la ayuda de todos los patrocinadores que hicieron posible, Peluchino, Carnicería Solguín, Autoservicio Calol, Panda House, también aquí presentes, Sope Espadilla, Sushi Ávila, Smartec, el Pollo Loco de Guasabi, que aquí participó al Godoneros, Torta Lupita, los brincolines de Montes, Moto Express, Tractor Faccionario de Guasabi, y los tacos aquí del cabalí, tacos cabalí. Que hoy también hay una taquiza de parte de nuestro amigo el cabalí. Ahí están todos los guasalas. Ahí están todos los disfraces. Quiero que se quieran tomar.